¿Y por qué no quitarnos esa duda de una vez? ¿Por qué no intentar robar la sociedad, ir en contra de la ley? Que nos divide el respeto y el placer Es un gran riesgo, yo lo quiero correr por usted ¿Y por qué no tomar en cuenta mi proposición? No descartarla también porque no le da oportunidad a la pasión ¿Por qué no me programas si tengo una cama para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas? Si le manzas este deseo de tenerla Y es que sé perfectamente lo que quiero y es a usted ¿Por qué no me engalana una noche o una mañana? Con su grata presencia y alegra la existencia ¿Y por qué no? ¡Gracias! 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 Lágrimas parecen sinceras, el ritmo encorrido evidencia el dulce sabor de la derrota. No sé si es mi sonido de miedo, o es que sencillamente disfruto tu arrepentimiento a cuenta gota. Lágrimas parecen sinceras, tanto que pienso muy seriamente en ya levantarte el castigo. Yo no sé quién es el que pierde, pero ni si acaso eso importa, yo no puedo estar ya más sin verte. Siento el sol y veces escuchar, fueras aceptado mi perdón, al final también soy ser humano. Al vez sin usar al maquillaje, sería un poco menos evidente el desgastamiento en tu persona. Ya si no te ganara el coraje, jamás te hubieras ido de viaje y tendrá tu título esta historia. Música Tus lágrimas formaron un río, adiós a mí me dejó un desierto, en el que casi moría de frío. No me dejas otra alternativa, quiero ver tu cuerpo con mis brazos y secar con besos tu mejilla. Música Si tan solo hubieses escuchado, hubieras pedido explicación, tal vez mi argumento habría importado. Música Si la visita fuera casual, si hubieses tardado un poco más, al corazón le haría caso mi sol. Música Tal vez sin usar al maquillaje, sería un poco menos el deseo, que me está brillando a darte un beso. Música 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 Y a este tonto enamorado le gusta enamorarse Y que si fuese ese día natural Y que si no llegue a los nueve meses Si yo encargué el peso del morral Y primero cuido mis intereses Antes que los tenía Y que si era muy joven me encargar Si a los consejos hizo caso miso Gracias a eso hoy puedo celebrar Y presumir al mundo ser el hijo de la mujer más bella Y ahora me van a disculpar Por esta letra mal acomodada Pero como se le dice a mamá Lo tanto que se le ama Pues a mi se me hizo poco regalarle un lucero Si con eso no demuestro lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco Darle una parla del mar Se la compraría con gusto Pero la conozco y sé que ya no es material No tiene precio un amor tan real Y yo que me creo todo un cantautor No encuentro como acabaré con gusto Lo juro que no es por falta de amor Lo juro que no es por falta de amor Es falta de poesía Insisto se me hizo tan poco regalarle un lucero Si con eso no demuestro lo mucho que yo la quiero Y es que se me hizo tan poco Darle una parla del mar Se la compraría con gusto Pero la conozco y sé que ya no es material Les voy a presentar a mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesa Arte de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tu reja ¿Y cómo la ves? Si dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocer Nuestro no se vio Vimos todo un fracaso Y no voy a apostar toda mi libertad a un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio Y me voy a colgar el café de soltero y saldré a lucirlo Esta noche me estremo y te espero que tú, también hagas lo mismo Y de plano el amor se acabó entre tú y yo, ya he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quedé para ser sincero con la novedad Que está suelto un amante Y ya no te quedé para ser sincero con la novedad Y ya no te quedé para ser sincero con la novedad Con la novedad que para mí el rogar nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien, después de todo el mal te deseo buena suerte Y yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sienta alegre Y creo que al parecer tal vez ya lo encontré Y se llama el mujer Y no voy a apostar por mi libertad a un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, renuncio Me voy a colgar el café de soltero y saldré a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú, también hagas lo mismo De plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mi no quedó el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quedé para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Qué sencillo es para ti rechazarme Te parece una gracia y me llenas de orgullo Si voy a rogarte Te quedan bien Y se rebelan a de un trinto Querían de buscar a quien te dé ese papel Porque yo ya no quiero Y mientras que a ti te llena la boca Diciendo lo que soy Y el robón de tu historia Te quiero hacer en alma Esperando a que salga Y solo recibes Un par de la abuela Se te facilita mucho hacerme sentir mal Tienes la manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver Quien tiene la razón Sin tu orgullo, mi amor Y vas a aprender A querer me esperé Pero tal vez yo no Me quedaría bien Ser villana de un cuento Tenerías de buscar Quien te dé su papel Porque yo ya lo quiero Mientras que a ti se te llena la boca Diciendo que soy el favor de tu historia El que la sierena te espera Esperando a que salga Y solo recibe Un mal de la abuela Y si te facilita mucho hacerme sentir mal Tienes la manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver Quien tiene la razón Sin tu orgullo, mi amor Y vas a aprender A quererme este mes Pero tal vez yo no Pijama de un cuento ¡Vamos! La ingeniería del topo De un salto del cálculo Y no me loco Que es lo más seguro El subconsciente No me dejaba dormir Y mi compadre No me iba a dejar morir El poderío del león La astucia del loro Planeo del gol La fuerza del loro Sin tanto margen No se puede escoger Había más tiempo Del que se podía A perder Y me sonaba ilógico Y me haré en un zoológico Si el alma siempre va buscando libertad Y de intentarlo Si me dio oportunidad Porque el cementerio Y creen cautiverio La almohada y yo La almohada y yo Llegamos a esa conclusión Y he decidido Hacer rocas el cabareo ¡A la almohada y yo! La almohada y yo ¡A la almohada y yo! ¡A la almohada y yo! La incredulidad de un perro Que veía expectante A los compañeros No salían avantes El cautiverio de a poco quedaba atrás Y como el mapacho Otra vez sobre la antifa Fuimos nuestro compañero Oficial nuestro exprisionero Y las noticias no daban otra razón Y en turcas aguas Del bono de un calvón El bono esperaba Reite gracias a su manada Mas la monada ya no lo reclusió Y en su terreno la tierra se lo cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tenerte lo que está de mi parte Tú ya estás decidida Y yo estoy desesperado Me apartas de tu vida Y yo te quiero a mi lado Este jueguito ya me tiene sin salida Es evidente que estoy más que acorralado No tiene caso ya que gaste más saliva Mejor empezaré a ver qué demonios hago No me beses la mejilla como premio de consolación Y no me cuelgues la medalla Y menos si es de plata Bien pudiéramos negociar Una segunda opción Más no me tengas compasión Porque eso sí que mata Con las cartas sobre la mesa Quizá y el trato me interesa Este nudo no se desata Y si realmente ya te encuentras decidida Si lo que pienso te parece irrelevante No hay decepciones que duren toda una vida Naturalmente tampoco quien las aguante Y no me beses la mejilla como premio de consolación No me cuelgues la medalla Y menos si es de plata En pudiéramos negociar Una segunda opción Más ni piedad ni compasión Porque eso sí que mata Con las cartas sobre la mesa Pues hay el trato me interesa Y este nudo no se desata Y menos mi gente Gracias, gracias infinitas A todo el equipo de La Z A ustedes Que muy amablemente siguen por acá con nosotros Este es un premio para ustedes Se llegó el momento Ya ni es coca y la madera Hace mucho tiempo Y esta vez lista de espera Que me detuve A organizar mis espeleos Con los invitados Cuales evangelios Y de repente Y se apagó la luz Un domicilio Entre la tumba y la cruz Acá de los muertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo Quizás tú cualquiera Pero nunca del montón Y el que ahora me muera Y no me quitará ese dolor Por la culpa Que sabía que era mortal Pido una disculpa Por no atacar ese mal Si este me enteraron Que era alérgico a la muerte Que hago en este sitio Que ahora ya estoy en érate Baje en la caja Ya no les daré más guerra Y sin piedad Echenme un puño de tierra Y la cierre Y la cierre Y la cierre Oye a mí A mí Se me ha acabado el tiempo Pero espero verles pronto Primeramente Dios Mi gente De verdad se los decimos Cuídenseme mucho Los mejores deseos No vamos a ir De esta transmisión Por enésima vez Pero de todo corazón Agradeciendo insisto El equipo de la Z Y bueno En especial a ustedes A ustedes que siguen Detrás de ese monitor Nos vamos Con un poco también Icónico De Belicazo de Primera Y un servidor Alfredo Olivas Lleva por nombre En definitiva Dice así Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre Y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede Seguro que se puede El definitiva Y definitivamente Y extrañar tus besos Y tu forma diferente De hacerme el amor Tu figura exacta Porque lo que me hace Ascún A ella aún Le falta Si no lo tiene Un porqué Que nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo Tiene un final Porque este Tiene que ser Tan duro Que me invento Las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y si no lo des Por hecho Si todo Tiene un porqué Porque nosotros No encuentro Respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo Tiene un final Porque este Tiene que ser Tan duro Y ni invento Las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido De la Dios El alma Me talada Contiene Es algo Que yo no La última La última Palabra Muchísimas Pero muchísimas Gracias Gracias a nombre Gracias a nombre de Cristian Ibarra Tijerina Andrés Ernesto Pérez Bermúdez En la banquería Señor Yojai Allá los teclados Lupa Alan Daniel González En el bajo Eléctrico La segunda voz Un servidor Alfredo Olivas Acordeón Y primera voz Para ustedes Muchísimas Pero muchísimas Gracias Hasta la próxima Saludo enorme Especial Mención A la Z 107 Cuídense Mucho Mi gente Espero Primeramente Dios Padre Dios Insisto Vernos muy Pero muy pronto Hasta la próxima Gracias Infinita Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias.